Un proceso de renovación es lo que busca Alianza Republicana Nacionalista Arena. De cara a las elecciones del 2024, autoridades del Consejo Ejecutivo Nacional, COENA, anunciaron este lunes el proceso de elección de autoridades transitorias hasta que se lleven a cabo las elecciones internas del partido. Son varios los cargos puestos a disposición. Reemplazarse en lo que es COENA de los 15, que actualmente está, entre 7 y 9 más o menos. Por ejemplo, la parte de proyección social, lo que son la vicepresidencia de campaña, comunicaciones, la parte internacional y otros cargos que se definirán en el momento que nosotros tenemos que reunirnos para ver cuáles son todos los puestos. El presidente del COENA, Erick Salguero, acompañado de diputados y dirigentes del Tricolor, mencionó cuáles son los objetivos principales de las autoridades que serán parte de los cambios internos que se pretenden ejecutar. Algunas misiones que vemos que son necesarias, una de ellas, lógicamente, es una consulta nacional, la segunda es hacer lo que es una revisión estatutaria, y tercero, lógicamente, era ver quiénes van a hacer o elegir, quiénes van a ser los que van a hacer el nuevo COENA 2022-2025, que serían los que se encargarían de dirigir la campaña política del 2024, que empieza por el otro año, es un año electoral. Por su parte, el diputado Francisco Lira criticó algunas acciones que el actual gobierno ha ejecutado en el marco del estado de excepción. Yo creo que ese porcentaje que ha sido mencionado a través de las redes sociales es muy mínimo, comparado a todas esas familias, hombres y mujeres trabajadoras, que han estado bajo ese régimen, que no han podido llegar a trabajar, que lastimosamente esos jóvenes que estuvieron en el restaurante del volcán de Santa Tecla, lastimosamente fueron capturados. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el par de horas fueron liberados. Yo creo que no existen las garantías ni los criterios suficientes para que este gobierno pueda mantener el régimen de excepción.